¡Hey! Muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez con Soccer Physics Sería el segundo video, el segundo capítulo del episodio de Soccer Physics que he subido al canal Y bueno, como ya les dije en el otro video, solo, si quieren que suba un juego nuevo al canal Solo ponganlo en la descripción de aquí abajo Y bueno, si les gustó el video, like Y si quieren ver más videos como este, suscríbete Compártelo y se agradece Gracias Ok, comencemos con el gameplay ¡Oh! ¡No, nega! ¡Pum! Uno de Suiza, carajo ¡No! Ok, el de Suiza nos mete un gol Mira, este brasilero, te juro que no hace nada, carajo ¡Oh, shoot! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ok ¿A qué no? Hay que meter un Epic Win Resucitadín A ver, a ver Eh, eh ¡Hasta madre! Arquero de porquería ¡El arquero! ¡Señores! Metió un Epic Fail Vamos Contra el tiempo Contra el tiempo, carajo Contra el tiempo ¡Arquero! ¿Qué haces ahí? ¡Arquero, what the fuck? Arquero, por favor, no te suicides Esa es nuestra única esperanza, carajo ¡Ese me mete un nuevo to-gole! Ok, vamos a ver ¡E, eh! ¡Gol! ¡Gol! A ver ¡Oh, shoot! Toma eso ¿Quieres más? ¡Oh! ¡Soccer Physics! ¡Mueve tu fruta, madre! ¡Es en serio! ¡Me estás trolleando! ¡Negro trolo! Bueno, eh ¡Dios mío! ¡Muere, muere, muere! ¡Oh! ¡Olimpico! ¡Olimpico! ¡Olimpico, señores y señores! ¡Epic win resucitadín! ¡No, no, no! ¡No, tu puta madre! Bueno, qué mala derrota que hemos tenido Sí Qué fea derrota contra esos Pinches nígas, carajo Y bueno, si te gustó el video No olvides compartirlo con tus amigos Favoritos Suscríbete Y a like Gracias Te ha hablado Sergio Network